Y ahora tenemos vía telefónica a Cristian Aurora, Mendoza, la tenemos presente y aquí vía telefónica para platicarnos acerca de la situación actual de las trabajadoras del hogar. Por supuesto, qué gusto saludarla, investigadora, por supuesto, esta tarde que está presente con nosotros Cristian Aurora. Un saludo muy especial. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bien, muchas gracias por el espacio. Aquí estamos a tus órdenes para que nos platiques acerca de esta situación de las trabajadoras del hogar. Es bien sabido, es un secreto, digamos que a voces que no cuentan generalmente con los derechos básicos, seguridad social, la discriminación está todo lo que da. Bueno, pues obviamente es una situación alarmante, muy triste porque son muy necesarias algunas familias. ¿Qué nos dices al respecto? ¿Cómo se encuentran ellas? Creo que sí, mira, estamos ahorita impulsando una campaña para hacer llamar a la ratificación de un convenio internacional, que es el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, que justo tiene todos los estatutos que los países deberían cumplir para brindar todas estas seguridades laborales y sociales para las trabajadoras del hogar. En México hay 2.400.000 trabajadoras del hogar, bueno, trabajadoras y trabajadores. El 95% son mujeres, por eso nos referimos a trabajadoras del hogar, que realizan un trabajo indispensable para la reproducción social de la vida de todos nosotros, pues en la vida cotidiana. Y en ese momento las leyes mexicanas tienen un capítulo especial, particularmente la Ley Federal del Trabajo, que es el capítulo 13, que tiene algunos elementos que son discriminatorios a las trabajadoras del hogar, porque le niegan derechos que tienen los demás trabajadores. Entonces tenemos esta situación bastante alarmante, ¿qué nos puedes decir? Esta campaña, ustedes la están comenzando precisamente por la necesidad de que tengan derechos los que son los que merecen estas trabajadoras del hogar, ¿y en qué va a consistir esta campaña? Bueno, estamos listas en comunicación, estamos también asistiendo un llamado a las autoridades, reuniéndonos con las autoridades para que puedan impulsar también dentro de sus instancias las reformas necesarias para llevarlas al Congreso. Estamos también haciendo algunas exposiciones, videos, etcétera, ¿no? Vamos a inaugurar el próximo día 29 en el Senado una exposición sobre la situación de discriminación de los trabajadores del hogar. Vamos a presentar un libro, etcétera, ¿no? Tenemos varias actividades y particularmente estamos invitando a la ciudadanía a firmar un change.org para que se unan con nosotros a esta causa, que pueden encontrar como justicia para las trabajadoras del hogar. ¿Nos puedes repetir el sitio en internet, las redes sociales para participar? Sí, es change.org y ahí pueden encontrar como justicia para las trabajadoras del hogar. También la discusión en Twitter con el hashtag Empleo Justo En Casa. Y pueden seguir las cuentas de Twitter del Instituto Simón de Beauvoir, que es arroba ese boboar, así como arroba un trabajo digno. Perfecto, ahí en las redes sociales del Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir. Ahí es donde pueden también estar en contacto y apoyar en esta noble causa muy importante para las trabajadoras. Tenemos aquí unos datos que también nos estabas comentando, Cristian Aurora, que el 97% de las trabajadoras no cuentan con ningún tipo de servicio de salud. Ganan muy poco, eso también lo sabemos todos, no cuentan con contrato de trabajo, en cualquier momento se enoja a la patrona, el patrón y a Dios, ¿no? El aguinaldo ya no se diga, obviamente, pues un 57% aproximadamente lo recibe. ¿Algo más que tú quieras agregar, Cristian Aurora, respecto a esta situación? Sí, con mucho gusto, me gustaría comentar como que también estamos impulsando un cambio en el turno con todo esto, si bien… Tenemos problemas en la comunicación. Cristian, ¿me escuchas bien? Parece que se nos fue la llamada, se nos cortó la llamada, pero bueno, vamos a estar muy al pendiente de esta situación, el anuncio por parte de Cristian Aurora, quien está como investigadora y viendo esta situación de las trabajadoras domésticas. Bien, pues vamos directo a más esta tarde para ustedes que normalmente nos acompañan. Son las cinco de la tarde, cuarenta y seis minutos. ¿Qué vamos a tener? ¿Qué vamos a tener de regalos? Vamos a tener, y lo vamos a postear, o ya está posteado en este momento, en nuestro Twitter y en nuestro Facebook, Instrucciones para una muerte feliz, no se la pueden perder esta extraordinaria puesta en escena, bajo la dirección, por supuesto, de Susana Alexander, ahí está participando esta extraordinaria y gran actriz, así que la invitación está abierta para que en este instante se lleven sus regalos. ¿Qué tal, Cristian Aurora? Nos ibas a hacer un comentario final, se nos estaba entrecortando la llamada. Una disculpa, aquí estamos a tus órdenes. Sí, muchas gracias. Quería cerrar comentando que estamos impulsando un cambio cultural, que ese cambio cultural implica revalorar el trabajo doméstico, el trabajo de cuidados que hacemos particularmente o principalmente las mujeres, y que necesitamos reconocer el trabajo doméstico como un trabajo con igualdad de derechos que el resto de los trabajos. Esto nos implica, pues para todos y todas, un cambio de mentalidad acerca de los beneficios que nos brinda el trabajo doméstico. Entonces, esto lo van a llevar a través de conferencias, así es como van a ser pues esta conciencia en la gente, en las personas. Pues vamos a comenzar también una campaña en medios de comunicación, que seguro les estaremos compartiendo próximamente, principalmente a través de redes sociales, pero también en otros tipos de medios electrónicos. Pues nosotros vamos a estar muy al pendiente. ¿Nos puedes repetir ahora, sí, por favor, si eres tan amable, las redes sociales, cómo estar en contacto, apoyar, hacer conciencia de esta situación? Porque hace un ratito se nos estaba entrecortando la llamada exactamente cuando estabas dando las vías de comunicación con ustedes. Claro, es con el hashtag Empleo Justo en Casa. Pueden integrarse en la conversación de Twitter. Pueden seguir las cuentas arroba untrabajodigno, así como arroba y latina s boboar, que es B grande, E, A, U, B chica, O, I, R, que es la cuenta del Instituto de Liderazgo Simón de Boar. Y también, de nueva cuenta, les invitamos a firmar la petición que tenemos en Change.org. Pueden entrar a este sitio y buscar ahí la causa como justicia para las trabajadoras del hogar. Pues extraordinario, extraordinario lo que están llevando a cabo, una labor bastante… pues se reconoce, se hace el reconocimiento a ustedes. Muchas gracias, hasta pronto, estamos a tus órdenes. Y obviamente ahora que esté la campaña, si hacen alguna conferencia de prensa o algo así, pues estaremos muy al pendiente, ¿eh? Muchas gracias, Rubén. Un saludo para ti, tu auditorio. Buen fin de semana. Buen fin de semana, hasta pronto. Hasta pronto. Ahí tenemos la información útil, oportuna, aquí en El Punto Crítico, son las 5.49. Vamos a una pausa de manera inmediata, regresamos con ustedes. Sigue escuchando El Punto Crítico, información útil.